Muy buenos días queridos estudiantes, les habla la licenciada Alibeth Geddes. Hoy vamos a continuar en el área de ciencias naturales con nuestra segunda parte del tema Mecanismos de reproducción de las plantas. Reproducción de las plantas con semillas. En este proceso intervienen las estructuras reproductivas de las plantas como la flor, el fruto y la semilla. La flor es una estructura formada por hojas modificadas que suele presentar formas y colores vistosos y que da origen a los frutos. Las partes principales de una flor son El cáliz está formada por hojas llamadas sépalos de color verde los cuales componen la base de la flor La corola está formada por hojas llamadas pétalos presentan colores muy diversos y llamativos Los estambres son los filamentos ubicados alrededor del pistilo contienen los granos de polen que son las células sexuales masculinas los cuales son numerosos y de formas diversas El pistilo ocupa el centro de la flor y contiene los óvulos que son las células sexuales femeninas También tenemos el fruto que es el resultado de la unión de los óvulos de una flor con los granos de polen de otra o de la misma Está formado por las semillas y las estructuras protectoras que son el mesocarpio, el endocarpio y el epicarpio Estas suelen ser carnosas y comestibles que es lo que llamamos la pulpa de la fruta Y tenemos por último la semilla que es la parte de la planta que origina un nuevo organismo cuando se encuentra en un medio y condiciones adecuadas Algunas semillas son comestibles como por ejemplo las caraotas, los girasoles y el maíz Etapas de la reproducción de plantas con semilla Para que una planta se reproduzca sexualmente y de origen a una nueva planta deben ocurrir los siguientes procesos Primer paso, polinización del pistilo Ocurre por la acción de un insecto o del viento el cual lleva el pistilo a la flor El segundo paso es la fecundación Es cuando el polen llega a los óvulos y se produce la fecundación El tercer paso es la germinación de los granos de polen Luego de haber sido fecundados La flor se transforma y se forma el fruto El cual contiene en su interior las semillas Y el último paso es la germinación de la semilla Cuando la semilla cae y forma una nueva planta Bueno, queridos estudiantes Para culminar, les dejo las siguientes actividades de manera de reforzar lo ya visto Muchísimas gracias por su atención Y nos vemos en una próxima oportunidad